Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño, y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto, y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, viera alma mía cuanto poseo la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clava tus ojos en un invisible objeto, y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento, que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera alma mía cuanto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento, y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera alma mía por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!